Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dice voy y Jesús le dice ve Pedro le dice voy y Jesús le dice ve Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe porque dudaste Hombre de poca fe porque dudaste Y va Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dice voy y Jesús le dice ve Pedro le dice voy y Jesús le dice ve Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe porque dudaste Hombre de poca fe porque dudaste Que bebe de ser Con todo Y va Jesús caminando sobre las olas del mar Y va Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dice voy y Jesús le dice ve Pedro le dice voy y Jesús le dice ve Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe porque dudaste Hombre de poca fe porque dudaste Música Y va Jesús caminando sobre las olas del mar Y va Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dice voy y Jesús le dice ve Pedro le dice voy y Jesús le dice ve Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe porque dudaste Hombre de poca fe porque dudaste Música Debe de ser Música Con todo Música Música Música